¡Hola! Yo soy Maya y hoy haré un unboxing y primera impresión de la New Collection de CoverGirl que se llama New Clean Fresh. Dije muchas veces New. Antes de comenzar, por favor, suscríbete a este canal. Hago videos todas las semanas y para que no te pierdas de ninguno, activa la campanita de notificaciones. También te pido que por favor me sigas en Instagram, soy arromayocando, por ahí estoy todos los días camin... Por favor, les pido que se unan a nuestro Patreon. Es patreon.com slash Maya y Gabriel. Por ahí vamos a estar haciendo contenido exclusivo para Patreon. Es contenido de calidad. Vamos a estar haciendo muchísimas cosas. Estamos haciendo un extra podcast. Estamos haciendo videos, reacciones. Vamos a estar haciendo ahorita una serie de fitness en donde van a poder estar entrenando conmigo así directamente. Y ahí no tenemos barreras, ni limitaciones, ni censura que valga. Así que por favor, patreon.com slash Maya y Gabriel. Ahora sí, comencemos. Me mandaron esto. Recibí esto. Es uno de los primeros regalos que recibo en mi nuevo hogar. Y me sentí como que muy emocionada de que la gente no me olvidó. Porque sabes que cuando estás en una PR list, ellos tienen tus datos y te siguen mandando siempre cosas. Pero cuando te mudas, a lo mejor cambia a alguien que trabaja, etcétera, whatever. Yo igual les notifiqué a las personas que tenía algún tipo de PR list en donde pertenecía yo en alguna de esas listas. Y este es el primer regalo que recibo. Ya va. Es como una sensation en internet en este momento porque es un producto nuevo, totalmente nuevo. Todos conocemos Covergirl, una marca súper establecida. Es primera vez que hago un unboxing, un first impression. Es como muchas primeras veces. Y es importante destacar que no me están pagando. Esto se llama Covergirl New Clean Fresh. Es muy interesante que esté pasando con marcas tan grandes como Covergirl que están siendo veganas, cruelty free, con productos que son buenos, sin parabenos, etcétera, etcétera. Entonces, este es como un nuevo comienzo para estas nuevas, para estas marcas establecidas por años y años. Primero debo comenzar diciendo que todo entra por los ojos. O sea, está súper internet, ¿sabes? O sea, todo lo que es el look, los colores, la simpleza del empaque hace que sea como muy atractivo, como muy moderno, como muy de ahora. Y eso me parece súper cool. Y obviamente las primeras tres cosas que lees es que es vegano, que tiene base de coco y aloe y que es cruelty free. Es decir, que no prueban en animales. Y eso es algo que ahorita, afortunadamente, cada vez estamos incorporando más en nuestras vidas para tener un poquito más de conciencia con el medio ambiente y los animalitos. Y trae estos productos así, que son una base que se llama, déjame ver cómo se llama, piel de leche. Como Cleopatra, a lo mejor. No sé, ¿de dónde viene la inspiración? Ellos están diciendo que con Clean Fresh están como que tratando de lanzar esto entre el bare look, como que la cara lavada y la cara pues con make-up. Que es el no make-up make-up que muchísimos de nosotros amamos. Es mi look favorito. Es lo que yo hago todos los días. Yo me maquillo fuerte para videos nada más porque a veces la cámara, a veces no, las luces, las luces y la cámara se comen toda la luz. Se comen toda la luz, las luces y la cámara. Las luces y la cámara se comen todo el maquillaje. Pero en general yo me pongo siempre como el no make-up make-up muy básico. Entonces me pareció que, wow, esto es como súper mi look, ¿no? Ok, es una colección vegana para el everyday. Literalmente el look fresco, saludable y como que piel natural. Está formulado con formalde... Formaldehyde... Formaldehyde... Yo no sé. Formalegido. No. No, dice formaldehyde. Formal... No sé. Ah, bueno, para estar ahí como tiesa para siempre. Está complicado. Pero sabemos que no tiene eso. Formal. No tiene formal. No tiene... No tiene parabenos. No tiene sulfato. No tiene talco. Importante. Gente. No se echa en talco, ¿ok? Los productos con talco causan cáncer. Entonces provee como una hidratación que está aquí y cobertura muy ligera. Es decir, para gente que a lo mejor no sienta que necesite una gran cobertura, sino que como que un poquito de... Y vas a lucir como healthy y glowy. Que todas queremos eso. Bueno, casi todas queremos eso. 14 colores acá de base. Desde la más clarita, que es como... Porcelana. Hasta la más oscura, que es dark. Super dark. O sea, sí tengo que decir que hay un salto dramático entre la anterior, que es la deep dark y dark. Es decir, pudo haber un poquito más de variedad aquí. Sobre todo que estas bases, o sea, no sé en cuánto estarán en el mercado, pero por lo general Covergirl es de drugstore products. Son bastante affordable. ¿Por qué estoy hablando tanto inglés? Lo siento. Son bastante económicas, bastante asequibles. Me parece que si tú de repente puedes combinar lo que yo hago, porque yo tengo, para que sepan, yo tengo una piel que es como neutra, medio amarillenta. Pero más neutra que amarilla y cero pink. Pues es cero rosada. Entonces siempre me gusta como combinar dos colores, uno que sea más neutro y uno que sea más amarillo para encontrar ahí como el tono perfecto. Entonces, siendo una base tan económica, puedes también como combinar y de repente mezclar dos colores y encontrar el color que es. Tiene un acabado dewy, que por lo general, yo cuando hago esto, no lo sello con polvos, sino que lo dejo así. También tiene luego una línea de labiales, que no son labiales, sino como un aceite para teñir los labios. Todo esto lo voy a probar ahorita, por cierto. Ahorita estoy con mi cara hidratadita, me hice las cejas, por supuesto, para no estar con un fantasmita por acá. Pero lo voy a probar. Y esto que es blush. Es como un blush, pero en crema. Que me encanta porque todo esto, lo que hace es que tú te pongas todo en la mañana como rapidito con las manos, con los dedos, sin ensuciar ningún tipo de brocha. Y es como súper más sencillo y más higiénico al final, porque si no tienes que estar limpiando brochas, sabes que no te estás poniendo ninguna bacteria, aunque tengas las manos bien limpias, súper bien. Y el otro producto que tienen es como una barrita que se llama Cooling Glow Stick. Es como un iluminador de esto que te pones y que tiene que es como una crema como medio mentolada. Eso siento que es lo que es. Sí, no tiene muchas más instrucciones. Y honestamente es como que haz con esto lo que quieras, bastante complicado de entender, pero creo que es eso, que es como, sabes, como una barrita. Entonces ahora esos son los cuatro productos que tienen, me voy a hacer el maquillaje con esto, vamos a probarlo y vamos a dar las impresiones más honestas, más reales que tenga. Primero voy a buscar mi color, que yo creo que ahorita estoy entre tan, medium tan. Los voy a ver acá, porque honestamente déjenme ver cómo es. Ok, me encanta que no es súper aguado, o sea, sabes, no es runny, runny. Mira, hasta ahí se sostiene. Puedo ver que el tan es un poquito más rosado que el otro y ahí voy viendo cuál me parece que es más para mí. Y también está el medium, el medium siempre es como mi color, ahorita está muy claro porque ahorita estoy bronceada, entonces voy con los otros dos colores. No huele a nada así como, sabes, como químico fuerte, no. Huele como a productos naturales. Que tú sabes que los productos, cuando huelen a productos naturales, como estamos tan acostumbrados a usar productos con tanto perfume, a veces decimos, ah, huele como, como una cosa, como que no huele a flores, pues. No huele a flores. Huele como a producto natural, lo cual está bien. Voy a probar esto. Me suelten. Ok. Oh. Es como súper cremoso. Claro, porque si además es coco y aloe, tiene súper hidratación. Vamos a ver si veo alguna diferencia en la cámara, porque en la cámara es como difícil de ver. Yo no tengo tantas ojeras, entonces yo con que me ponga un poquito más de cualquier producto que esté usando en la cara, un poquito más acá, yo resuelvo. Pero yo creo que una persona con ojeras, os juro, necesitaría corrector. Pero si puedo ver que me cubre, yo tengo como uno, a lo mejor en la cámara no se va a ver muy bien. Tuve que acercar la cámara porque sabía que no iban a ver nada desde donde estaban. Yo no sé si se pueda leer perfectamente ahí, pero yo les puedo garantizar que mis imperfecciones normales, que yo sé que yo no tengo como unas grandes manchas, pero sí tengo como toda esta parte como que se siente que ha vivido, que ha pasado, que tiene historia. Toda esta parte de acá, de mi mejilla, tienen como manchitas, de repente marquitas, etcétera, del sol, de cositas que han pasado ahí, porque yo realmente aquí no me han salido granos. Los granos siempre me salen acá y aquí sí son marcas de acné. Porque se ve, estas cámaras, las luces siempre van a mejorar muchísimo todo, pero honestamente. Primero se ve como piel, 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 o sea, no se ve para nada, pareciera que tuviese como una crema hidratante, como que tuviese un tipo de protector solar o algo así, que te deja como dewy, como brillantita, pero no grasosa, que eso es otra cosa, ¿no? Pero aquí también ahorita, me voy a poner acá, estoy tratando de dejar una mitad bien y la otra mitad sin, para que lo vean un poquito. Se seca un poco, sí se seca. Ahorita intenté como pasar la mano y fue como que, como que aunque se vea dewy, ya está como ya set en la piel. Pero aquí pueden ver la diferencia, porque yo tengo en la nariz también como marquitas rojas, normal, siempre como que el sol, ¿sabes? Las marquitas, pequitas, cosas así. O sea, hay una diferencia, hay una diferencia, ¿verdad? Estoy gratamente sorprendida, de verdad, de verdad. Entonces, me voy a completar la cara y voy a probar los otros productos. Me gusta mucho el undertone, o sea, estoy sorprendida con el undertone, porque un problema que hay con las marcas de drugstore, el undertone siempre en esos productos de drugstore son rosados, porque, bueno, obviamente siempre todo fue como dirigido para las blancas. Entonces, las latinas, las mujeres que tenemos algún tipo de olive en nuestra piel, o amarillo, o más neutro, siempre se nos hacía difícil. Más que todo amarillo, muy difícil. El undertone de estas, por ejemplo, las medium, esta es la medium tan, es la que estoy usando, porque la tan es un poquito muy oscura para mí ahorita. Perfecto, o sea, es mi color de piel, estoy sorprendida. Y me sorprende mucho que fue la primera opción que agarré y me funcionó perfecto. Eso no pasa con marcas de drugstore. Y ustedes saben que es así. La prueba de fuego es mi barbilla, que es donde tengo más marcas. Esas sí son de acné y ahorita tengo un grano acá. Y les puedo decir, estoy sorprendida con la cobertura. O sea, no me lo esperaba. Yo pensaba que iba a ser un poquito más como, bueno, como una crema, un tinte moisturizer, ¿sabes? Como que, no, no. O sea, esta va a ser mi base del día, porque además estoy segura que debe ser mucho más económica que cualquier otra que yo haya usado para el día. Este tipo de bases, probarlo con las manos, porque las manos siempre tienen, nosotros nuestro cuerpo es caliente, entonces ayuda como a derretir los aceites. Porque esto es como medio aceitosa. No sé cómo funcione, Alex, tengo que ser clara con mi tipo de piel. Mi tipo de piel es de normal a seca. O sea, agarro, a veces me pongo, sí, creo que es como, ahorita es como combo. Como que ahora mi zona T, pero no la frente. Solamente la nariz y esto puede ponerse grasosa, pero todo lo demás puede ser normal. O seco. Ok, ya probamos la base. Estoy in love, in love. O sea, los poros se ven súper hidratados. No se ve como, ¿sabes? Cuando las bases se quedan como pegadas en los poros y se ve gigante. Se ve perfecto. Ahora vamos con el blush. Yo creo que voy a irme por este color que se llama Butterflies, el 370, el 370. Porque es como más oscuro. A veces le tenemos miedo a estos colores de blush y siempre nos vamos como por estos rosaditos. Y estos colores van muy bonitos. Es oscuro, es súper oscuro. Ok, vamos a ver cómo es. Viene así, como en un tubito normal, que me parece súper higiénico porque simplemente pones como lo poquito que te vas a poner. Es como metalizado. ¿Está lindo? Esto me da miedo siempre, ponerme como blush en crema porque siento que voy a arruinarlo todo. Lo que yo hago es que lo riego acá y entonces aquí. Está bonito. De esto yo siempre me pongo un poquito aquí como en la nariz. Solo un toque, solo un toque. Como que hay, me cayó el sol aquí. Ah, es natural. Esto sí es difícil de... Este sí es difícil. Como que se seca mucho más rápido que la base. Y ya como la base está medio seca ya, es como medio difícil hacer que se difumine un poco. No sé. No sé, no sé si sea buena idea de ponerlo encima, sino más bien como mezclarlo con un poquito de base para darle como la misma cremosidad de la base. Voy a intentarlo así porque siento que se secó y como que se quedó ahí, que no se movió. ¿Cómo se secó? Sí, 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 sí. Hagan esto. Mezclen un poquito de base con el blush. Mucho mejor. Lo otro no rueda, solo no rueda. A lo mejor es una piel sola, sin maquillaje, rueda, pero con base. Ok. Ahora vamos con la barrita. La barrita de la piel. Es el número 400. Suda. Está como sudado. Tiene calor. Es como un color champaña. Como súper claro y me lo va a poner como en las zonas que quiero highlight. Yuppie. Este sí huele un poquito rico. Nada, nada ha tenido olor químico de esos olores fuertes de drugstore. Nada. Y es como frío. Me lo pongo y me siento, es buenísimo para el verano. Esto, esto es perfecto para el verano. O sea, literal, que es el producto para el verano. Aquí me pongo mi highlighter. Oye. Estoy sorprendida. Me lo voy a poner un poquito acá. Otro poquito acá. Y yo me lo pongo acá. Yo ahorita tengo como un poquito de brillo en la boca. Me lo voy a quitar. Para poder ponerme el tinte de ellos. Me lo pongo un poquito aquí en los labios. Tiene la nariz. Súper. Este sí rueda mucho mejor que el blush. O sea, se puede poner solo. Me gusta como huele. Huele como limpio. Me gusta. Ahora vamos con el tinte de labios. No soy fan de los colores porque son como medio... Siempre los tintes de labios tienen como este color súper dramático. Pero la idea es que tú te pones... Yo lo que hago con los tintes de labios es que me los pongo y me los quito. Es el 130. Como que recién exprimido el 130. Vamos a probarlo. Trae como estas cositas. Nada especial. Este sí tiene bastante olor. Como fruta. Como a los brillos. Ok. Como digo, este es un color medio chillón. Que para mí, a mí me gusta un poquito más como color piel normal. ¿Sabes? Como mi color de piel. Porque estos colores siempre son como medio infantiles. O bueno, no infantiles. Como para gente que tenga otros labios. Otro color de labios. Pero vamos a ver. Vamos a darle una oportunidad. Ah no, se ve bonito. Se ve bonito. Entonces le voy a quitar el exceso porque a mí no me gusta así como tan... Tan, tan, tan. Entonces lo que hago es como... Oh. Agarra. Agarra. Sí me gusta. Sí me gusta. Pareciera que no estuviese maquillada. Pareciera que no estuviese maquillada at all. Es como dices tú. O sea, de verdad se ve muy, muy bien. No pienso sellarlo con polvo porque yo normalmente no lo hago. Y además así yo siento que puedo ver el efecto real del producto. El producto trabajando. Porque cuando le pones un polvo va a reaccionar a ese polvo, a esa marca, a esa formulación. Entonces de repente puede ser para bien o para mal. Como que lo puede beneficiar de más o lo puede sabotear de alguna manera. Entonces yo lo voy a dejar así. Llegó el momento de darles el veredicto. Pero mi veredicto. Porque obviamente cada producto va a reaccionar distinto. Entonces de repente otra persona va a decirte es terrible, no sirve para nada. Mi veredicto es que es buenísimo. Y estoy segura que los precios van a ser muy económicos, muy fáciles. Para muchísima gente de repente, gente nueva en el maquillaje. O gente que no, que está cansada de cargar como un montón de maquillaje en la cara. O gente que le gustaría verse un poquito más fresca, pero no le gusta ponerse mucho maquillaje. Esta colección está perfecta. O sea, literal que son cuatro productos. Y yo por lo menos lo que haría es que el mismo blush me lo pongo como en los ojos. Como tipo sombra, como difuminadito para darle un color. Y ya tienes color en toda la cara. Cuatro productos y tienes la cara lista. Lo haces con tus propios dedos. Y lo puedes hacer donde sea. O sea, literal que te llevas cuatro cositas así. Un poquito menos desastrosamente. Cuatro cositas así. Y ya este es tu maquillaje. Entonces lo que es que tu maquillaje sea esto nada más. En el mundo de la sobresaturación de productos, brochas, esponjas y todo. Que tú nada más con esto puedas armarte una cara completa. Y que se te vea como fresca, natural. Me parece genial. Y sobre todo para viajar, para ahorita el verano. O sea, me parece maravilloso. Honestamente, el único detalle que le veo. Me hubiese gustado que tuviesen otros tonos. A lo mejor tienen otros tonos. Yo no lo sé. A lo mejor me mandaron nada más una prueba y tienen otros tonos. Es posible que tengan una gama más alta. Pero estos colores me parecen un poco medio chillones. Aunque este se ve muy bien. Honestamente. Pero me gustan los colores que tienen un poquito más como marroncito. En su composición como más nude. Pero eso es lo único. Y el otro detalle es que el blush en crema. Honestamente, solo encima de la base. Te destroza la base un poco. Entonces, lo mejor es mezclar un poquito de base con este producto. Y te lo puedes poner en las mejillas. Yo me pongo un poquito en la nariz. Y también en los ojos para dar como un tono colorcito. Ese es el único detalle que como que solo nos rueda muy bien. Y este es maravilloso. Me encantó este iluminador. El veredicto es que lo súper recomiendo. En serio. Honestamente. No me están pagando. No es un comercial. Estoy muy satisfecha con el producto. Y los voy a usar diariamente. Porque además es un ahorro. Espero que les haya gustado este video. Si quieren ver más videos como estos con primeras impresiones. Probando productos. Unboxing. Y todo esto. Por favor, hágamelo saber en los comentarios. Dale like a este video. Así yo entiendo que te gusta el video. Si hay algún producto por ahí que le tienes el ojo puesto. Pero no estás seguro. Házmelo saber. Y a lo mejor yo te hago el favor. Te hago el favor. Yo me sacrifico por ti. Y te digo si de verdad funciona o no para ti. Por favor, suscríbase a este canal. Hago videos todas las semanas. Y activa la campanita de notificaciones. Para que no te pierdas de ninguno. Por favor, sígame en Instagram. Soy arroba mayocando. Y nos vemos la próxima semana. Bye. Chau. 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 Chau.